Listo, vamos a hablar para ustedes Esto dice tu grupo Corazón de amor Esta canción Es un recuerdazo para ti Guarbacá Y aquí está Tu grupo Cuando yo te he conocido Cuando yo te he conocido Eres una bichoncita Eres una bichoncita Eres una bichoncita Y como el tiempo ha pasado Ya estás hecho una pollita Longuita Ya estás hecho una pollita Cuando yo te he conocido Guambrita Cuando yo te he conocido Guambrita Eres una bichoncita Guambrita Eres una bichoncita Guambrita Y como dicen Que en Guambrita Y como dicen Que en Guambrita Que en Guambrita Que la pollita Estás hecho una bichoncita Guambrita Eres una bichoncita Guambrita Ay es una bichoncita Guambrita Como el tiempo ha pasado Guambrita Como el tiempo ha pasado Guambrita Ya estás hecho una pollita Guambrita Ya estás hecho una pollita Guambrita Como dicen Que en mi pueblo Guambrita Ay como dicen Que en Guambrita Guambrita Que la pollita Estás por calo Guambrita Que la pollita Estás por calo Guambrita 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 Se pasa no si o no? Sé que se ha nacido, ¿no? Sé que se ha nacido, ¿no? Si tu marido no te quiere, quiere Esa duda me va a estar Mira cómo le gusta el reggaeton a la placa Si no quiere reggaeton, toma reggaeton 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 Apegadito, 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 apegadito